Radio Natividad presenta el Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Martes 6 de Diciembre, Salmo 95. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le cante al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo, proclamemos su amor día tras día. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Reina el Señor, digan a los pueblos, gobierna las naciones con justicia. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Alégrense los cielos y la tierra, retumba el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuando encierra, manifiesten los bosques su regocijo. Regocijese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con que las que rija todas las naciones. Ya viene el Señor a renovar el mundo. Ya viene el Señor a renovar el mundo.